Bien, y por fin, y por fin, llegamos al final de nuestros documentales. La tarea no ha sido fácil ni mucho menos, pero ha valido la pena, sin lugar a duda. De todas maneras, pensamos que a la hora de promocionar algo, en este caso churriana, siempre se puede hacer más. La fiesta del euro nos ha brindado la oportunidad única de haber promocionado mucho más la joya managueña. Lugares como nuestro aeropuerto nos deparaba una oportunidad de oro para haber propiciado más el flujo promocional que nos brindaba en un evento, en este caso comercial, que no supimos aprovechar al máximo, al ser único e irrepetible, el euro churriana 98. Incluso ha sido inadmisible para mí la falta de información habida en la exposición itinerante sobre el euro, que se ha celebrado en Málaga, propiciada por la SETE, la misma, la misma organización que ha llevado el evento comercial monetario de Churriana. En ella no se informa para nada sobre nuestro acontecimiento, de todas maneras, y en honor a la verdad. Debemos manifestar, claro que sí, que se nos ha visto hasta en Australia, que no es poco, en Australia. También queremos reseñar algunas de las actuaciones que han dado esplendor a esta fiesta en su apartado artístico. La orquesta casasino, cantadores y grupos de baile flamenco, el dúo Zacapunta, el cantante de la copla Vicente del Pino, los grupos de baile de Churriana, o el encuentro de coro rociero, donde ha destacado una vez más el de nuestra tierra, el coro de la hermandad Romera, San Isidro Labrador de Churriana. Anécdotas muchas. Te pudiera contar tantas y tantas. Por ejemplo, la de nuestra entrañable abuelita, o una de nuestras abuelitas de Churriana, María Azúcar, que me decía, niño, a mí la paga en euro ni hablar, que me paguen en peseta para yo poderlas contar. O el nombre del carrito, buscando incansablemente las colecciones de euro, en un intento desesperado por descubrir las Américas. Las familias venidas desde Madrid y otras ciudades en pos del euro, o la llamada desde New York, para adquirir euros. Esta y muchas otras son algunas de estas anécdotas, que hace y enriquece el devenir de esta transnación comercial que se ha desarrollado en la joya malagueña. Creo que para algunos, sin lugar a duda, estos días, en vez de días de euro, van a ser días de oro. Tú me entiendes, ¿verdad? Porque se da la circunstancia que es una de las monedas que al menos tiempo ha estado en circulación, en toda, en toda la historia de España, tan solo cuatro días. También se va a revalorizar mucho esta moneda, el euro Churriana 98, porque tan solo se ha puesto en circulación 600.000 euros, o lo que es igual, o lo mismo, 100 millones de pesetas. Por lo que es lógico pensar que son pocas monedas en euro para los muchos coleccionistas existentes en nuestro país. Además, además, por si fuera poco, es el euro de la primera experiencia. Quiero reseñar, como curiosidad histórica, que hace 2.500 años, en lo que fue la hacienda churriana, y desde hace siglos el pueblo de Churriana, hoy barriada de Málaga, se creó propiciado por los fenicios, grandes comerciantes y mejores navegantes, conjuntamente con los habitantes de este lugar, el enclave comercial más importante del Mediterráneo. Estaba situado en la zona conocida desde hace años por Guadalmar, donde se encuentran los yacimientos fenicios y lo que son las cosas. Tras de muchos siglos pasados, de alguna manera la historia se repite, aunque sea tan solo por unos días. De nuevo Churriana pasará a la historia de los pueblos como pionera, en este caso, de la transacción comercial del euro, nuestra nueva y única moneda europea del desarrollado continente europeo. Por último, de la churriana, Pin Rock Videos, en la persona de Miguel Pinto y quien os habla, Cristóbal Salazar, deseamos agradecer la buena acogida y el cariño con que hemos sido tratados, así como agradecer también el gesto de las personas que eligieron Churriana, nuestra Churriana, para celebrar este evento irrepetible y único, conocido ya como la fiesta del euro Churriana 98, o lo que es lo mismo, la tierra de promisión por aquello del euro, oro de algunos. Mi voz se apaga, querido televidente, mi voz se apaga. ¿Por qué? Pues porque damos paso, en la noche otoñal, con sones de primavera cuajadas de estrellas, a una vista de fuegos artificiales que van a poner broches de euro, o de oro, a esta fiesta comercial irrepetible y única. Pionera ya, celebrada en un trocito de Edén, donde el euro vio la luz por vez primera. Nuestros mejores deseos, pues, para la madre Churriana, y feliz y próspera vida para su hijo, el euro, porque de alguna manera, tendremos beneficiados todos, todos, sin lugar a dudas, si crece robusto, inteligente y generoso. Hasta siempre, familia, y gracias por todo.